Música Hace poco nos encontramos en un proceso de reestructuración de toda nuestra oferta comercial precisamente apostando por mayores anchos de banda sabemos de que cada vez el usuario costarricense es más intensivo del uso de ancho de banda y precisamente hemos dotado de mayores inversiones para las redes de transporte y las redes de acceso con el fin de poder brindar esa conectividad que actualmente se está necesitando dentro del público costarricense Definitivamente creemos que la televisión lineal como existe va a ser un complemento a otro tipo de servicios como lo que es el desarrollo de los anchos de banda, del internet al hogar, a las empresas para poder seguir creciendo en lo que consumimos, los OTT, el teletrabajo, lo que es la parte de consumo de contenidos en alta definición, en 4K por eso dentro de la asociación de cable operadores estamos tratando siempre el tema de innovar y conseguir buenos precios en el ancho de banda fuimos exitosos, digamos que se mejoró la audiencia en cuanto al tema de que se le apostó más a los contenidos audiovisuales de ficción la televisión pública en Colombia ha sido un poco estigmatizada porque generalmente eran muchos documentales de naturaleza, de agro sin decir que fueran aburridos pero digamos que el público ya se había saturado un poco y estaban reclamando otros escenarios, otros espacios, otros contenidos en la televisión pública le apostamos mucho a lo que fueron las series de ficción casi como lo hacen las grandes industrias por capítulos que no fueran tan amplios como una telenovela o en un canal privado sino que redujimos el número de capítulos y en determinado número de capítulos contar una historia y contarla bien esta historia y y dijo solo